Sí. Buenas noches, mando al tanque de guerra para acá para el pastor. ¿El tanque de guerra? ¿Qué pasa, el pastor? ¿Qué pasa, el pastor? Se lo mande para acá. ¿Pero qué pasa, el pastor? Dime. Tú no sabes lo que es el pastor. ¿Qué? ¿Qué hay? Dime. ¿Tú dónde eres el pastor? Muchos puntos. ¿Muchos qué? Puntos para que lo desbaraste. ¿Dónde? ¿Dónde están los puntos, el pastor? ¿Dónde? Puntos. ¿Dónde? ¿Dónde? La bolsa. ¡Habla! ¡Huyó! ¡Cobarde!